Hoy vas a conocerme por dentro Aunque no vas a sentir lo que siento Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero matarte pero no tengo tiempo Ya perdí todo, solo me queda tan lento Si no me conoces me presento Solo yo me conozco al 100% Tengo más problemas que pensamientos Corazón blando pero más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo Esta vista gira fama y eventos Todavía no sé si lo merezco Pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo el lomo por esto Por dentro de alguien de por fuera fresco Cuando no me buscan desaparezco Ya, es esto que me impuesto Aunque no tengas de presto Ya, soy perfil bajo y modesto Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran Porque no saben que nadie es perfecto Yo ni siquiera lo intento No me sirve en tu palabra de aliento Solo quiero vivir lento Ya Vivo el momento sin ver al resto Simple y honesto Ya Levanto la copa Vindo por mi viejo Mi único maestro Ya No soy muy demostrativo así que valoras y me muestro Si estabas apuntando atrás de mi espalda Entonces let's go Si estabas lista para hablar de mi Que sea en mi cara que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quedate en mi cora que un muerto va a seguir latiendo Si estabas lista para hablar de mi Que sea en mi cara que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quedate en mi cora que un muerto va a seguir latiendo No, no, no miento Soy yo, lo siento No hay tiempo para lo malo Estoy viendo a mi hermano creciendo contento Ya no hay lamentos De nada si te represento Yo solo canto mi vida No busco salida Ya estoy en el centro Yo solo quiero vivir el momento A veces me pierdo pero otra me encuentro Otra no cantando Mateo escribiendo La fama me llama Pero no la atiendo Tengo mi estilo marcado de acento No sé dónde pero sé que estoy yendo Buscas el futuro puro Estás viendo Pines pa' quedar mi chato ahí adentro Dejo mi vida en cada renglón Aunque no esté lloviendo Sueño con millones en el cajón A punto y acierto Me llamo y escucho al contestador No hay money y te cuelgo Ya si fuera por mí te daría amor Pero no te entiendo Si te digo que voy a ser rico ¿Por qué lo presiento? Con mi risa, mi pena, mi esfuerzo Mis noches despiertas Todos me decían que no serviría el esfuerzo Y ahora mira dónde estamos Pregúntame si me arrepiento Si estabas listo para hablar de mí Que sean mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en mi corazón Que un muerto va a seguir latiendo Si estabas listo para hablar de mí Que sean mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en la money Que sigo real no me vendo